Este fin de semana el corregimiento de la paila en Zarzal se convierte en el epicentro de fútbol juvenil con la celebración de la segunda fecha del primer torneo sub-18 banquita. Los partidos se llevarán a cabo en el Centro Recreacional Jaime H. Caicedo González, un lugar que promete ofrecer un ambiente vibrante y lleno de entusiasmo para los amantes del deporte. La jornada del sábado contará con la participación de seis equipos destacados. Los encuentros enfrentarán a May Ruiz FC contra Selección Zarzal. A segunda hora, la banquita B contra Selección Rulanillo y a tercera hora, la banquita A contra Selección Bugalagrande. Cada partido se espera que sea una batalla intensa, con los equipos luchando por sumar puntos cruciales y mejorar su posición en la tabla. El domingo, el foco se trasladará al enfrentamiento entre Palmeiras FC y Obando FC, un duelo que promete ser emocionante y decisivo para ambos conjuntos. Actualmente, Asusión FC lidera la tabla de posiciones con tres puntos, seguido por la banquita B, que también suma tres puntos. La competición sigue abierta y cada encuentro tiene la potencial de cambiar el panorama de la tabla. El torneo banquita ha demostrado ser un importante escaparate para jóvenes talentos del fútbol en la región y este fin de semana no sería la excepción. Los aficionados están invitados a apoyar a sus equipos favoritos y disfrutar de un fin de semana lleno de deporte y de emoción en Zarzal.